La actriz mexicana Leticia Calderón da lamentable noticia de su pequeño hijo. Desafortunadamente la protagonista de telenovelas como En Nombre del Amor y Amor Bravío empieza el 2019 no con buenas noticias, porque su hijo fue hospitalizado. Leticia Calderón, considerada ya una primera actriz, inicia el 2019 con el pie izquierdo debido a que tuvo que llevar a su hijo Luciano al hospital. La alarmante noticia fue difundida por la cuenta de Twitter de la actriz donde ella misma aclaró que se trataba de su pequeño. Fue mi niño. Pero nunca perdió su actitud positiva y alegre. En la publicación se puede ver una fotografía de Luciano sentado en la cama de un hospital, mientras que una enfermera pone atención en su brazo. En otra imagen se mira que el pequeño tuvo que recibir un catéter intravenoso. Así iniciamos el año, en el hospital, con una infección estomacal. Afortunadamente ya todo bien. Que ya acabe el 2019. Ah no, acaba de empezar, escribe Calderón en su cuenta de Twitter. La actriz Leticia Calderón recibe muchos mensajes de aliento por parte de sus miles de seguidores en redes sociales. Bendito, que se mejore pronto. Ánimo, hermosa. Besos a los tres, Leti. Ay Luciano, chiquito, hermoso. Que se recupere pronto. Tan divino él. Envíale miles de besos a Luciano. Dios lo bendiga siempre, Luciano, mejorate pronto. ¿Qué opinas de esta situación? Déjame tus comentarios aquí abajo. Si ha te gustado el video no olvides compartir, darle like y suscribirte.